Y con más de la música, nuestra gran cultura, del norte de nuestra república, aquí se la presentamos, los amigos de hoy y siempre, Los Igualados y los viejones de Linares, en Aleja de Cotárez. Ya se reventó el columpio, donde ya se columpiaba, ya se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba, bienvenido al pavido navido, juntos a navido, acomponiéndose el vestíbulo, arreglándose el peinavido, la cita, el pavido navido y el cordón del chorombe. El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener, buena silla, buen caballo, buenas patas pa' correr, bienvenido al pavido navido, donde está la esposa navida, acomponiéndose el vestíbulo, arreglándose el peinavido, la cita, el pavido navido y el cordón del chorombe. Yo me fui para Tlaxcala, a ver a las pescanteñas, a ver si bailan las fuegas, o la salo de las dreñas, bienvenido al pavido navido, donde está la esposa navida, acomponiéndose el vestíbulo, arreglándose el peinavido, la cita, el pavido navido y el cordón del chorombe. El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener, buena silla, buen caballo y una bonita mujer, bienvenido al pavido navido, donde está la esposa navida, acomponiéndose el vestíbulo, arreglándose el peinavido, la cita, el pavido navido y el cordón del chorombe. El que han quedado enamorado, no tengan que gastar, que sirva un jarro de agua, con la cuero a remojar, el pavido navido, donde está la esposa navida, acomponiéndose el vestíbulo, arreglándose el peinavido, la cita, el pavido navido y el cordón del chorombe. ¡Gracias!